El objetivo es llegar a 220 personas que podrán tener una oportunidad en el mercado laboral. El programa CREA centra las miradas en las personas con discapacidad, en violencia de género, en víctimas del terrorismo o jóvenes con problemas de inserción. En total el gobierno regional invertirá dos millones de euros que pretende llegar a 22 proyectos. Si están interesados el plazo comienza mañana y hay 30 días para poder solicitarlo. El presidente hablaba de 1,7 millones en octubre, que era el compromiso que habíamos adquirido como gobierno. Yo ya les puedo asegurar que va a ser una dotación mayor, son más de 2 millones de euros los que ponemos a disposición del programa CREA, con el que pretendemos llegar a unos 22 proyectos que den una oportunidad laboral a unas 220 personas utilizando medias de participación de las personas en los proyectos que nos presentéis. Un programa que ve la luz, asegura el Ejecutivo regional, porque el Consejo de Gobierno dio luz verde a esta iniciativa antes del Pleno de los Presupuestos. Unos presupuestos que resalta García Page cuentan precisamente con 300 millones más que en 2016 para políticas sociales y que confía que el bloqueo presupuestario esté solucionado más pronto que tarde. Yo estoy absolutamente convencido de que incluso el presupuesto que está sobre la mesa y el bloqueo presupuestario incomprensible para todo el mundo, créanme también para mí, va a tener arreglo. No tengan ninguna duda de que el problema y las consecuencias son tan serias y tan graves para tanta gente que nos está esperando que tendrá arreglo. No tengo ninguna duda de que lo tendrá y lo tendrá más pronto que tarde. En cuanto a la propuesta de debate que esta mañana ha lanzado el secretario general de Podemos en una televisión sobre las cuentas de cara a 2017, García Page recibe el ofrecimiento, pero el escenario lo desplaza a las Cortes. Con el que sí hay fecha y reunión prevista es con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Será mañana a las 12 y media en la sede del Gobierno regional. Por la tarde, el líder de la formación naranja tiene previsto un encuentro con cargos electos y orgánicos de su partido en Guadalajara.